Eli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haber venido a la presentación oficial de Miss Canada Latina. Las candidatas están hermosas, vienen de muchísimas partes de nuestra cultura latina y eso nos tiene encantados. La verdad que sí, acabamos de ver cuántas estuvieron en este momento. ¿Estaban todas? No, faltaron algunas. Tenemos 26 niñas, falta el cuarto casting que es el 22 de junio y vamos a tener un total de 45 niñas. Es un evento para que toda la comunidad se integre, para que todos entiendan la importancia de la mujer hispana en la comunidad canadiense. Mi mensaje, yo creo que es un poco repetitivo la noche de hoy y es el de amor propio y pasión. Tener para todos es cuestión de pasión, me parece muy importante. ¿Qué te decidió participar en Miss Canada Latina? Bueno, a mí en realidad lo que me llamó a participar en este concurso es las clases que tenemos. Tenemos clases de oratoria, tenemos clases de liderazgo y yo pienso que eso no solo me sirve para el concurso, sino para toda mi vida. Me voy a llevar la corona. Corona para Colombia. Corona para Colombia Manizales. Sí, yo soy representante de Brasil, me gusta mucho mi país, te amo Brasil. ¿De qué parte de Brasil eres? Yo soy de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hablas muy bien español. Gracias. Yo aprendí con las telenovelas de Chespirito, La Usurpadora, la mejor telenovela de todos los tiempos. Pero lo que hace una ganadora no es cuántas veces se falla, pero cuántas veces se levanta de fallar. ¿Tu nombre? Cindy García. ¿De qué parte? Yo represento a Ecuador. Yo nací de aquí. En la casa siempre hablando el español y afuera de la casa hablando inglés. Y crecer a mí misma como persona, como mujer. Yo he participado en Miss Canary Globe y me dieron el título de Miss Central Ontario. Yo terminé en sexto lugar, todo nacional. Y antes de eso eran nomás concursantes pequeños, representando Guayaquil. Me dieron el título de Estrella de Octubre. Y antes de eso también concursaba en concursos de belleza de unos, perdón, unos discotecas. Yo soy de Colombia. Otra hermosa colombiana. Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Yo soy de Bogotá. ¿Ese es el primer concurso en el que participas o ya has participado en otros? Sí, señora. Es la primera vez que concurso en Miss Canary Latina y estoy súper ansiosa. ¿Qué es lo que te gusta de este concurso en particular? Lo que más me gusta de este concurso es que nos une a muchas chicas. No solo, pues por ejemplo, yo soy colombiana y he conocido brasileña, ecuatoriana. Y nos ha unido, ese sabor latino que tenemos nos ha unido a todas y es súper chévere poder vivir esta experiencia. No solo por el hecho de ganar, sino el hecho de hacer amistades de otros lugares y poder compartir con cada una de ellas. Es lo mejor. Cuéntanos, ¿qué esperas del concurso? Espero adquirir los conocimientos necesarios para aceptarme a mí misma con mis inseguridades. No todos somos perfectos y personalmente tengo muchas dudas sobre mí y este es un concurso donde puedo obtener muchísimas seguridades mí misma. ¿Qué mensaje le puedes dar a todas las mujeres que están así como tú? Que la belleza no lo es todo en la vida. Más allá de la belleza, nosotros tenemos un conocimiento. Y con ese conocimiento es el que nos tenemos que basar en seguir adelante, en superarnos a nosotras mismas. No todo es lo que la gente nos dice, tenemos que aprender a amarnos, a aceptarnos como nosotras somos. Siéntanse muy orgullosas, ámense, que todo lo que ustedes se propongan lo pueden lograr. Mónico tiene un corazón hermoso, es una persona que le gusta ayudar a las personas. Me siento muy orgullosa de esa parte, de esa cualidad, de ese valor de ella, porque desde pequeña siempre ha ayudado a las personas. No quiero llorar, pero sí, es lo que me hace más orgullosa, ese corazón para los demás. Yo soy Guillermo Cárdenas Ramírez, de Ecuador. 57 años casados, con la misma. Ay, Dios, con la misma. ¿Usted todavía se lo aguanta? Imagínese que aguante, ya no queda de otra. Ya se dan cuenta, ese es un concurso, no solamente para las hermosas participantes, sino también para los abuelos, los papás, todas las personas vienen y participan de una u otra manera apoyando a las mujeres hermosas de sus familias, sus amigas. Y miren, esos abuelos tan orgullosos. ¿Qué van a hacer si se gana Cindy la corona? Nosotros la llevamos de Ecuador. ¿Se la llevan para Ecuador? A invitar a Galápagos. Galápagos es una ciudad tan hermosa, de mil kilómetros de Guayaquil a Galápagos. Acá tenemos a la mamá de Cindy, mucho gusto, la mamá y el papá, felicitaciones. ¿Qué hija tan hermosa tienes? Muchas gracias. Mándale un mensaje a ella. Bueno, porque que confíe en ella, que sea ella misma y que confíe en sí misma, nada más. Lo mismo digo yo, que siempre sea ella y muy positiva. Que siempre siga adelante, adelante en todos los sueños. Es un sueño de ella que le falta por alcanzar y pues que sigue adelante. Llegué hasta donde llegue y lo importante es estar aquí. El hecho de que esté aquí ya es un triunfo. Antes del concurso Miss Canada Latina, aquí con ustedes Ana Vallejo por 2 en Línea TV. No se pierdan toda la programación que tenemos de lunes a viernes entre 6 de la tarde y 9 de la noche en 2 en Línea TV. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias. 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 Gracias.